Sabela, ay no, es que yo le quería hacer una pregunta, ¿quién te dice Miriam? ¿Quién me dice? ¿Quién te dice Miriam Isabel Santo Domingo de la Rosa? Miriam pero supera, de la Rosa, yo ya casi voy a cumplir 50 años y todavía estamos hablando de lo mismo Oiga, 50 es la... ¿En serio? ¿En serio? El hombre te acompaña el resto de vida y me voy a tener que explicar 50 en donde Pero este no es mi nombre, mi nombre es Isabela, mi mamá se llama Miriam Ah, ya Y chiquita me pusieron Miriam Isabel como mi abuela Y yo me quité el Miriam y me quedé con mi Isabela ¿O sea que en la cédula no sale Miriam? Ah, te lo quitaste con papeles o sea Papeles y todo, yo me llamo Isabel, histérica, todavía no me habla Ay, no te puedo creer Una con tanto amor, ¿qué nombra a los hijos? No, ya me deseredo y todo hace rato ¿Cuántas navidades no se han visto? No, mentira Yo amo a mi mamacita, lindina Uy, sí, pero es que Miriam Isabel Si no pegaba ni con chicle, era como que quería, mi mamá quería que me llamara como Como ella y como mi abuela también Yo decía, pero que esta mezcolanza, o sea, decidan Pero es muy de la costa, ¿cierto? Muy de la costa Muy de la costa Y cuando te dicen, por ejemplo, ¿cuál es tu segundo nombre? Lina María por la Virgen María Pero cuando te dicen Lina María, no es que están histéricos contigo que te quiero besar Sin duda alguna Pero Bení, uno va encontrando como esas afinidades por el arte y resulta que hay ciertos rasgos de la personalidad que te permiten estar frente a cámaras ¿En qué momento te das cuenta que sos tan histriónica? ¿Cómo eres esa Isabel en el colegio? Cuando me tocaba fingir derrames cerebrales para no hacer exámenes y cosas así Tengo un talento Yo soy buenísima actriz Si no quería ser gimnasia El drama, el drama El drama y me creían y todo Y luego empecé a participar en obras de teatro, en los shows de talento de los colegios Yo era siempre la que salía con el baile Ponía a correr fácil tu marca ocho días con disfraces Yo los hacía y luego cuando me salieron del colegio ese en el que estaba Me salieron Y era como el colegio pues el distinguir Y luego me fui a otros sí Y yo llegué ahí y obviamente pues yo era la nueva No había tela para los uniformes para que ustedes calcule más o menos como en el colegio No había tela Entonces yo iba de civil normal, entonces me odiaban de civil Y yo llegaba de este otro colegio Pero echaba, entonces yo tenía como créditos Pero nadie me paraba bolas Y yo dije, ok, listo Yo voy a armar el grupo de teatro del colegio Y así me lo gané Y armé el grupo de teatro Pero por instinto de supervivencia Porque era de verdad que me iban a matar Te odiaban profundamente Después esta riquita Compasión Esta cretina cada que llega con su boca En la época total Llegabas con la tecnología de punta Con la tecnología y vestida de civil Entonces estas todas con el uniforme Así es terca y colegio de solo niñas Eso me inspiró a mí a escribir mis libros ¿Te quedó alguna amistad de aquella época de ese colegio? ¿O siguieron odiándote hasta el día de hoy? Seguro que todas van a tus shows No, pero sabes una cosa que no, no Era simplemente era eso Era como que esas estupideces En la que se mete uno Y la falta de solidaridad femenina Que ya después de muchísimos años Tú te das cuenta que ¿Por qué estamos peleando entre nosotras? Por la atención de los hombres Si eso no existiera Esa ecuación ahí Todas seríamos íntimas amigas